¿De verdad? No creo que sea tan difícil contactar conmigo. ¿Estás un poquito menos enfadado conmigo? Mira, Sofía, yo no puedo seguir viniendo aquí a trabajar como si no hubiera pasado nada. Entonces, bueno, he estado pensando y... Yo no puedo más. Así que dejo el bar. ¿Qué? ¿Pero por lo de ayer? No, no. ¿Ha sido para tanto, Rafa? No, no, no. Eso es lo de ayer. Creo que es un cúmulo de cosas ya entre tú y yo. Creo que siempre he estado ahí cuando lo has necesitado para los buenos momentos, para los malos. Claro, pero quien te ha dicho lo contrario... No, el problema, Sofía, es que yo te he necesitado y no te he encontrado. Entonces. Ya está. Nada, lo siento. De verdad, yo sé que tenía que haber estado más pendiente de ti, que tenía que haber ayudado y apoyado más. ¿Apoyar cómo? ¿Arreglarlo cómo? Pues déjame que lo arregle. Mira, yo puedo llamar al productor. De verdad que puedo hacerlo. Y pedirle disculpas a él, a la bailarina. No, Sofía. Rafa, ¿puedo hacerlo? Dame una oportunidad. Por favor, te lo pido. No me lo pongas más difícil, Sofía. Ya ha tomado la decisión. Tú no, Rafa. Tú no me puedes dejar. Es la persona más importante de mi vida, de verdad. Aunque no lo creas. Por favor. Escúchame. Te juro que no estoy enfadado. Ni me pasa absolutamente nada contigo. Creo que es la mejor decisión para los dos porque todo lo de Esther ha llegado a un momento que ha rozado el límite, Sofía. Yo no puedo más. Lo sé. Pero yo voy a estar bien, Rafa, de verdad. Yo sé que voy a estar bien. Ojalá. No te vayas. Eso quiero pensar, que vas a estar bien. De verdad que sí que me voy a poner bien. Por favor, Rafa, no te vayas. Rafa. Somos tú y yo, Rafa. Por favor. Escúchame, mira. ¿Me harías un último favor? Claro. Pasa página, Sofía.